Cada una de estas dos áreas residenciales adyacentes tiene su propia fuente de agua. La fuente de la zona más elevada puede satisfacer toda la demanda de su área y aún más, mientras que la fuente de la zona situada más abajo es más limitada. Para resolver este problema, una válvula de control de Bermard para el respaldo zonal de presión conecta a las dos zonas de presión. En las condiciones habituales, cada fuente es suficiente para satisfacer las necesidades de su zona respectiva y la válvula permanece cerrada. Cuando la demanda de la zona de abajo aumenta, por ejemplo al activarse el sistema de riego de los jardines, la fuente que está a menor altitud ya no es suficiente. Entonces, la válvula se abre automáticamente para suministrar la demanda adicional a la zona situada más abajo, sin dejar de mantener una presión suficiente en la zona de arriba.